Hola, queridos compañeros del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Hola, queridas y queridos alumnos, y tengo el enorme gusto de presentarles a las estrellas de la actividad de hoy, los tres ganadores del Premio de Excelencia del 2021. Tenemos a Alberto Arellano, que junto con Francisca Skopnik ganaron el premio escrito, tenemos a Juan Manuel Ojeda, el digital de la tercera, y tenemos a Paz Montenegro, de TVM, que ganó el premio audiovisual. Ellos, bueno, Paz, el mes que viene al Festival Gabo irá Patricia Berti de su equipo, pero los otros dos sí irán y tendrán allí... voy a agarrarme una agüita. Y disfrutarán del premio que tendrán los que ganen, el premio digital, audiovisual y escrito del 2022 que anunciamos hoy, que es ir y participar en el principal encuentro de periodistas, de creadores, de formas de contar la realidad de América Latina, de España, de Portugal, que es el Festival Gabo. Pensamos desde el momento, hace cuatro años, en que este se convirtió en el premio, en que es un premio doble, es un premio para los participantes, es un premio para el periodismo chileno, y es también un premio para que lo mejor de lo que se hace aquí y se vea y se aprecie en el resto de los países de habla española y portuguesa. Esto es el acto de presentación de la edición 2022 del premio de excelencia que desde el 2003 organiza la Universidad Alberto Hurtado. No es solo una nueva versión del premio, sino un hito especial, ya que con esta ceremonia damos inicio a la vigésima edición del premio. Cumplimos 20 años promoviendo y celebrando el periodismo de calidad en Chile. Quiero empezar agradeciendo a todos ustedes que están aquí y también a los que lo están siguiendo en UAH TV Digital y en las redes de la Fundación Gabo, que está retransmitiendo esta actividad. Cada edición del premio es un camino para los postulantes, para los jurados y para nosotros. Empezamos hace meses con el armado de lo que hoy les voy a compartir. Para todos y todas los periodistas de Chile y extranjeros que viven aquí, esperamos que se entusiasmen con este anuncio y los motiven a postular sus mejores trabajos y a ser parte de esta fiesta del periodismo chileno. A partir de este momento, se encuentran abiertas las postulaciones y disponibles las bases para su revisión y consulta en la página web del premio. Esa es la web, ppe.uahurtado.cl y allí podrán ver el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y en qué formatos presentar sus trabajos. Las bases y todas las explicaciones están en nuestra página web. Es bueno que se fijen sobre todo los que quieren postular en las categorías. Hemos ido cambiando, actualizando las categorías. Hace unos años existía, por ejemplo, en el ramo escrito, la categoría de opinión y había una sola de reportaje. Quitamos la de opinión, nos parecía muy compleja y que entraban cosas y personas que ya tenían mucho reconocimiento en otros lados. Y dividimos la de reportaje en un reportaje más social, de contar lo que está pasando en la sociedad y específicamente en reportaje de investigación, en donde están gran parte de los ganadores de los últimos años. Y agregamos en digital una categoría que cuando empezó el premio no existía, que era el podcast y que ahora es uno de los formatos más interesantes y que en los talleres y las presentaciones del Festival Gabo va a ser una de las estrellas. Para los que postulen, piensen en textos, reportajes, entrevistas, escritas, audiovisuales, digitales, que sean profundos, valiosos, que salgan de lo común, que hayan implicado mucha faena, pero que también hayan incidido en el debate público. Los trabajos más valiosos no lo son solo por lo que contienen, sino también por su repercusión. Parte del esfuerzo del Premio Periodismo de Excelencia es justamente identificar colectivamente los mejores trabajos periodísticos del año, con impacto público, que aborden temas necesarios, que pongan nombre a nuestros problemas, que nos permitan mirarnos y entendernos mejor. En la realización de esta curaduría y reconocimiento, cada año contamos con importantes profesionales que cuentan con una amplia experiencia contrastada, independencia y el valioso respeto de sus colegas, para que conformen los cuatro jurados finalistas y los 11 jurados preseleccionadores. En total son alrededor de 60 personas que intervienen en las distintas etapas y participan en el proceso de deliberación para llegar a los finalistas y ganadores. Cuando termina el arduo trabajo de los jurados preseleccionadores, que empieza a comienzos de enero, apenas se cierra el año porque pueden postular los que han publicado desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre, empieza el trabajo del jurado finalista. En marzo se reúnen los cuatro jurados para elegir a aquellos que vamos a premiar en la ceremonia que vamos a hacer en abril y que es siempre el gran acto del periodismo chileno cada año. Quiero compartir con ustedes los jurados de cada una de las categorías. Son siete en el periodismo escrito, audiovisual y digital y cinco en el universitario. En el periodismo escrito, siempre la gran dificultad es que sean grandes periodistas pero que no sean los mismos que postulan o sus jefes. Por eso, nos fijamos mucho en los periodistas internacionales que están cubriendo Chile y conocen la realidad chilena, pero para medios internacionales. Tenemos en ese campo a María Martínez Mur, licenciada en Economía y Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, es española, y tras pasar por distintos medios en España, como la Cadena Cero, el Diario Público, llega como corresponsal a Centroamérica y ahora en Chile de la agencia EFE, la principal agencia de noticias de España. Ramón Ulloa, nacido en Castro, en Chiloé, periodista de la Universidad de Chile, con 30 años de trabajo en televisión, en medios de comunicación como TVN, Mega, CNN Chile, Canal 13, como reportero, editor, realizador de reportajes y conductor de informativos. Como autor de trabajos en televisión, muchas veces traemos a gente que es importante en un medio para que juzgue otro medio. Él es parte del jurado escrito. Patricio de la Paz, periodista, licenciado en Información Social de la Universidad Católica, reportero y editor de medios como La Segunda, La Tercera, ¿Qué pasa? Canal 13. Y parte del equipo ganador del Premio Periodismo de Excelencia Digital 2018 por el capítulo de Gemelas a Mellizos de Relato Nacional. Patricio fue con nosotros al Festival Gabo del 2019. Cecilia Lanza, periodista boliviana, fundadora y directora de la revista Rascacielos de Periodismo Narrativo en La Paz y presidenta del Premio Nacional de Crónica Bartolomé Arsanz, de Bolivia. Verónica López, periodista de la Universidad Católica, directora legendaria de revistas y creadora de revistas como Cosas, Caras, Sábado, la gran revista Semana en Colombia. Actualmente es la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Es la autora del libro 40 años de revistas, un relato personal y galardonada por numerosos premios nacionales. Andrea Lagos, periodista, licenciada en Historia de la Universidad Católica, magíster en edición de la Diego Portales, trabajó en medios como Canal 13, Cosas, La Tercera y 7 más 7. y yo como director del premio y tal vez de las cosas que hago, una de las que más me enorgullece después de ser académico y profesor de esta universidad es ser maestro de la Fundación García Márquez. Yo voy a dar uno de los talleres en el Festival Gabo de este año, como hice en el número 7 de los festivales en el 2017. El jurado audiovisual incluye a Patricia Morales, periodista de la UDP, especializada en periodismo y comunicación con enfoque de género. Desde el 2013 se desempeña en medios para mujeres, revista Mujer de la Tercera y revista Paula, donde es la subdirectora. Marcela Busleme, periodista de la Universidad de Concepción, con amplia experiencia en comunicaciones estratégicas corporativas y en la industria, donde trabajó por más de 20 años. Fue directora de noticias y prensa en Mega y TVN. Juan Cruz Giraldo, periodista de la UDP, productor televisivo y radial y conductor. Ha trabajado en medios como Revista Viernes, Paula de Clinic Vice en español y seleccionado para participar en el primer encuentro y laboratorio de residencias políticas en Colombia. Pablo Márquez, nacido en Santiago, periodista de la Universidad Católica, director de las radios Sonar y Oasis FM, comentarista de música en TVN y profesor de literatura de no ficción en la Católica. Ignacio Pérez Tuesta, periodista licenciado en Comunicación Social de la UDP, magíster en docencia universitaria, trabajó en United Press, La Nación Domingo, El Periodista y fue editor del Centro de Estudios del Deporte. Y es el director de la carrera de Periodismo de la Universidad de las Américas. Y Macarena Cano, periodista, investigadora y realizadora, máster en Ciencias de Derechos Humanos en la London School of Economics y máster en Derechos Universales de Derechos Fundamentales de la Carlos III de Madrid, periodista de reportajes y documentales en medios de comunicación y productora en Canal 13 y Fábula. Y Pilar Rodríguez, periodista de la Universidad Católica, se ha iniciado como reportera política en la tercera, en su carrera televisiva, estuvo en el Departamento de Prensa de Megavisión, en el programa Aquí en Vivo, y durante 20 años, 22 años, especializado en proyectos de investigación periodística en televisión y editora general de reportaje en programas periodísticos de Megavisión, Canal 13 y TVN. En el jurado digital, tenemos a nuestro jurado internacional, en cada uno hay un internacional. María Catalina Colmenares, de Cúcuta, Colombia, tiene 15 años de experiencia en gestión de medios de comunicación y análisis de inversión, pasó 8 años en Media Development Investment Fund y dirigió el programa en América Latina y en este momento trabaja en la gerencia de la revista digital La Silla Vacía en Colombia. Claudia Álamo estudió periodismo en la Universidad Católica de Buenos Aires y se desempeñó como cronista en la revista Gente y en varias publicaciones. Fue finalista del premio Escrito en dos oportunidades y galardonada en 2006 en la categoría de Entrevista. Trabajó en diversos medios escritos y radiales y actualmente es conductora en radio ADN. Nos gusta mucho que pongan en su currículum que fueron finalistas o ganadores de este mismo premio y eso es también parte de la riqueza que tenemos con nuestros jurados. Tami Palma, periodista de aquí, de esta casa, de la Universidad de Alberto Hurtado, coautora del libro Joyitas, los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile, editado, proyecto editado y dirigido por Juan Cristóbal Peña, aquí presente. Ha trabajado como periodista de medios como The Clinic y La Tercera y es periodista de la sección de prensa de la CGCOP. Paula Molina acaba de volver de una estancia en la Universidad de Oxford. Es periodista, máster en políticas públicas, becaria en Neiman en Harvard y Reuters en Oxford, reconocida, egresada de la Universidad de Chile y en su extensa carrera periodística, Molina asuma experiencia en radio, podcast, televisión, en cobertura de prensa escrita y digital y como fundadora de proyectos de innovación periodística y en su gran solvencia como directora de programas, ha galardonado en dos oportunidades la ceremonia de este premio de excelencia, siendo la co-conductora. Carlos Franco, periodista y autor, director del Observatorio de Datos de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibañez, profesor de periodismo de datos y fact-checking, editor de prensa de Canal 13, autor de Donald, de Aprendiza Presidente, entre otras publicaciones. Patricia Peña, académica e investigadora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde dirige el diplomado en proyectos de comunicación digital, directora de la Fundación Datos Protegidos, sus áreas de investigación y desarrollo de proyectos en género, tecnologías y activismos feministas. Nuestra Patricia Rivera, docente del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dirige aquí el diplomado en Comunicación y Derechos Humanos, ha sido guionista, directora y editora para distintos documentales y programas de televisión y ha asesorado a diversos medios chilenos en la creación de contenido audiovisual para diversas plataformas. Y, por último, el Premio de Excelencia Universitario, que es el último que se incorporó a nuestro cuarteto de premios a propuesta de nuestros propios alumnos, tiene este año un gran jurado. Mirta Ojito, periodista, autora cubana, instalada desde su adolescencia en Estados Unidos, ha trabajado en el Nuevo Herald, en el Miami Herald, en el New York Times, con los que en la sección de inmigración del New York Times ganó el premio Pulitzer, fue procesora de periodismo de la Facultad de Estudios de Postgrado de la Universidad de Columbia y ha recibido numerosos premios. En el 2001 ganó el Pulitzer y actualmente es directora senior de estándares de la NBC en la cadena Telemundo en Miami. Faride Serán, Premio Nacional de Periodismo 2007, profesora titular de la Universidad de Chile, fundadora y directora del Instituto de Comunicación e Imagen, destacada periodista cultural entre 2014 y 22, vicerectora de Extensión y Comunicación en la Universidad de Chile y ahora presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Gregorio Riquelme, periodista de la Universidad de Alberto Hurtado, con experiencia en investigación periodística, política, chequeo de datos, creación de contenidos culturales y realización audiovisual de procesos de participación ciudadana. Ganó el premio Periodismo de Excelencia en el 2012 y en el 2010 fue el primero, espero que no el último, de nuestros alumnos en ganar el premio universitario. El resto lo ganaron otras universidades, lo cual también muestra nuestra independencia. Mónica Moureira, periodista con postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, egresada del Magister en Comunicación Política de la Universidad de Chile, profesora y diplomado en Comunicación y Derechos Humanos de la Albert Hurtado, docente de la Universidad Diego Portales, integrante del Observatorio de Género y Equidad, editora de Mujeres en el Medio y parte de la Red de Periodistas Feministas, y Monserrat Martorell, periodista como indicadora social de la Diego Portales, máster en Escritura Creativa, doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Pensamiento Contemporáneo, autora de galardonados novelas internacionales y profesora de nuestro Departamento de Periodismo. La categoría universitaria, ya ven, tiene un gran jurado y a mí me parecía interesante destacarlo, no es menos, sino que es de igual trascendencia que las otras. Por eso, junto con todos los periodistas profesionales, invitamos aquí a todos los estudiantes de periodismo de todas las carreras en Chile, a que postulen. Este es el premio que ha crecido más en postulaciones, no solamente en Santiago, sino a lo largo de todo el territorio nacional. En todo este camino tenemos un tremendo aliado, es la Fundación Gabo, fundada en 1994 por Gabriel García Márquez y Jaime Abello, y en este momento se llamó antes Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y hoy se llama Fundación Gabo, después de la muerte de García Márquez. Queremos compartir con ustedes, para terminar esta etapa previa, unas palabras de Jaime Abello, el director general y cofundador de la Fundación Gabo, para este premio. Desde Cartagena de Indias, al pie de las cenizas de Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes, me dirijo a mis amigos, los periodistas de Chile, para celebrar nuestra alianza con la Universidad Alberto Hurtado alrededor del Premio de Periodismo de Excelencia y su nueva convocatoria. Este año, para nosotros será un honor y un gran aporte poder contar con lo mejor del periodismo chileno a través de los ganadores de años anteriores que participarán en el décimo Festival Gabo, que se celebrará en Bogotá del 21 al 23 de octubre, y que le rindo homenaje a los 40 años del Nobel a nuestro fundador. Queremos mantener esta alianza, profundizarla, y tenemos un enorme respeto y apreciación por lo que se hace a través del Premio de Excelencia de Periodismo de Chile, que consideramos que es uno de los más importantes y mejor organizados de América Latina. Les deseo muchas suertes y los espero en el Festival Gabo. Ahí está. El 21, 22 y 23 de octubre, dentro de tres semanas, con la participación de los ganadores de este año y de los ganadores del 2020, porque el año pasado no lo pudimos hacer, vamos a estar en Bogotá participando en este gran festival del periodismo iberoamericano. Antes de dar inicio al conversatorio, quiero agradecer especialmente al equipo del Premio Periodismo de Excelencia, a Monserrat Martorell, a Verónica Concha, a Patricia Rivera, a Catalina Fernández, a nuestra jefa y guía, Jimena Orchard, a los que fueron parte de este premio y que nos acompañan hoy, Juan Cristóbal Peña, actual director del Magister en Escritura Narrativa, y a Dara Silva, responsable de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Quiero, entonces, dar por finalizada esta parte de explicación del premio y de los jurados y invitar a Alberto, a Juan Manuel y a Paz a que nos expliquen sus trabajos ganadores del año pasado. Aplausos. 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 En esta parte, la palabra es de ellos Me gustaría que cada uno de ellos explique Nosotros sabemos por qué los premiaron Los premiaron, fueron premiados Pero cada uno es parte, sobre todo el periodismo actual Es muy de equipos, es muy colaborativo Pero estas son las cabezas de tres grandes proyectos Entonces me gustaría que Paz, Alberto, Manuel y Chacuil Primero, como algo que tal vez también para los estudiantes Y para los titulantes, para los periodistas que están empezando en esto Es lo más difícil, donde encontrar un gran tema ¿Cómo encontraron cada uno el tema por el que fueron premiados? El de el trabajo de los abusadores y abrazadores sexuales De niñas en el centro de acogida El trabajo de Alberto y Francisca Skoknik Sobre los negocios de Sebastián Piñera en Paraísos Fiscales Y el trabajo de los mapas de la defensa de tierras indígenas Que hizo Juan Manuel con la tercera ¿Cómo llegaron al tema? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles son las dificultades que se encontraron? Y la repercusión que tuvieron Y después me gustaría abrir y dar la palabra A preguntas y comentarios del público Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Gracias por la invitación Un honor estar aquí con ustedes este día viernes Y bueno, la pregunta que hace Roberto Es siempre una pregunta que tiene muchos factores Que es la que nos llevan a investigar un tema Y llevarlo adelante con éxito No siempre resulta, hay muchos que quedan en el camino Bueno, en este caso nos interesó muchísimo Una publicación que hizo El Hogar de Cristo Que tenía que ver con cómo ser niña en un hogar de protección del Estado Y de ahí parte nuestro interés Teníamos algunas denuncias particulares De lo que estaba sucediendo en la quinta región Pero la historia de lo que había pasado específicamente Con un hogar que era la Anita Cruchaga Que era un hogar modelo Lo que pretendía dejar atrás todas aquellas vulnerabilidades De las que estaban siendo víctimas históricamente Niños, niñas y adolescentes Bajo la protección del Estado Nos llamó muchísimo la atención Con un incendio Que termina con ese proyecto Que era la esperanza para muchos De que las cosas podían cambiar Era una casa preciosa Para diez niñas Cada una con su... Una casa como de niñas cuicas Como nos decía una de nuestras entrevistadas Y que justamente quería cambiar el paradigma De lo que era la protección De niños, niñas y adolescentes Bajo el Estado Y daba el día lo que iba a ser mejor niñez Y cuando vemos que se conjugan esos factores Es que no sé si está sonando Cuando vemos que se conjugan esos factores Y esa información Esas tres cosas que les estamos señalando La información del hogar de Cristo Que hace como metódicamente un estudio De qué es lo que pasa con las niñas Que es diferente a lo que pasa con los niños Con los niños y adolescentes Había un sesgo de género en esta materia Y por eso también nos interesó Las denuncias que nos llegan Justamente de estas redes de explotación Que no están al interior De las mismas residencias y hogares de niñas Sino que están en el exterior La contratación triste de que un sistema completo les falla Y que eso se vuelve a repetir en la historia Con aquellos que son más vulnerables Les falla la policía de investigaciones Carabineros Los tribunales de familia La fiscalía La fiscalía El ministerio público Y culturalmente fallamos también como sociedad Porque les ponemos nombres que no corresponden Porque hablamos de prostitución Cuando es explotación Porque cuando tú vas a las calles Y le preguntas a los vecinos de la mitad Y te dice Bueno, pero es que Usted viera cómo andaba vestida la cabra O qué es lo que pasaba ahí en ese hogar En las noches Cuando salían Justificando algo que es injustificable Y bueno, yo creo que todos esos elementos Se conjugaron para decir Vale la pena Siendo que Para televisión no era un tema muy rockero Lamentablemente tengo que plantearles Que cuando hablamos de Cename en sus tiempos De mejor niñez No son temas que tienen alto rating Por lo tanto hay una opción editorial de por medio De decir Es importante visibilizar esto Y yo ahí agradezco El trabajo del equipo Y de mi editora Yo venía llegando recién al informe especial Cuando planteamos Y quisimos hacer este tema Y que aceptaron el desafío Dijeron ¿Sabes qué? Es importante que lo hagamos Por lo tanto vamos por ello Fue una investigación dolorosa Muy trabajosa Porque no teníamos acciones en el presente Y para hacer televisión El fuimos, estuvimos, estábamos, pillamos Era un hit siempre Y acá eran hechos del 2018, 2019 El incendio Y una investigación parada por años Que había retomado hace muy poco tiempo La Fiscalía de Valparaíso Y que fue la que movió finalmente Y les voy a contar los resultados Pero nos presentaba una dificultad adicional Nosotros hacemos televisión Necesitábamos imágenes Necesitábamos acciones Y por lo tanto eso no estaba Pero sí teníamos acceso Y obtuvimos acceso a una carpeta investigativa Y también tuvimos acceso a esas bitácoras De lo que pasaba al interior De esta residencia de niñas especialmente Estábamos en plena pandemia Además, si quisiéramos aumentar otra dificultad Para lo que es el remorteo Muchas de esas niñas habían quedado desgregadas En distintos hogares Algunas de ellas ya habían salido Habían repetido historias y círculos muy dolorosos Pillarlas fue todo un desafío Pero contar la historia Era muy difícil Lo hicimos en base a esas bitácoras Que daban cuenta de lo que pasaba Con las niñas en ese tiempo Fuimos a buscar a las que pudimos encontrar Y así fuimos entrelazando Y en base al equipo de gráfica y de diseño Esto es un trabajo en equipo absolutamente Trabajamos con Patricia Berti en la investigación Alejandro Conreras en cámara y edición Y también con Cristian Mercado Y fuimos entrelazando estos distintos elementos Para poder contar esta historia Que era tan necesario hacerlo ¿Qué les puedo contar de lo que pasa después? Y del impacto que tiene después Bueno, en paralelo había la intención De una legislación al respecto Y está a punto de ser promulgada Sobre explotación sexual comercial De niños, niñas y adolescentes Que impone penas muchísimo más altas En el minuto que nosotros reporteábamos esto Había una sola persona detenida en el país Y también hace apenas dos semanas Conocimos el veredicto del juicio oral A los dos principales implicados en esta red de explotación Se los declara culpables Por todos los delitos Y con algo que es muy importante Y yo creo que va a marcar un precedente Sin la declaración de alguna de las víctimas Por ejemplo, la víctima de violación No declaró en el juicio Pero estaban todos los testimonios Que pudieron finalmente llevar a esta conclusión A la justicia El 13 de octubre se conoce finalmente la sentencia Se están pidiendo penas altísimas para ambos Esta era una red Además, ¿por qué no decirle una red rasca? Estamos hablando de parrilleros Que son los de las micros O sea, no era sofisticado No era que nadie pudiera encontrarlas O sea, por eso la desidia de un sistema completo Que falla, ¿no? Porque todos sabían dónde estaban Todos sabían quiénes eran No era difícil atraparlos Y nada de eso sucedió Y finalmente la vulneración continúa Después del incendio de la Anita Cruchaga En otras residencias de menores Una de ellas es mamá de un hijo de Daniel Cerda Que era el principal inculpado en esta causa Acusado en esta causa Otra de ellas, que supuestamente la que se las indica Como la autora del incendio de esta residencia Fue mamá precozmente Pero además con unos cuadros de violencia familiar tremendos Y hoy uno se pregunta ¿Qué hubiese pasado si esta red no hubiese existido? ¿O si hubiésemos actuado a tiempo? Quizás esas historias vitales habrían tenido otro resultado Y hoy día es realmente lamentable Si uno analiza quienes estuvieron y pasaron por esa residencia ¿Cuáles son sus presentes? Por esa razón Consideramos que Con mayor razón Es importante visibilizar este tipo de temas Por más de que presenten dificultades Quizás mucho mayor Y aquí Juan Manuel y Alberto Quizás tendrán una idea parecida A veces uno lucha contra los molinos de viento Y dificultades muy grandes Para poder llevar adelante Estas investigaciones Pero vale la pena Y vale la pena Aunque uno logre mover un poquito la política pública Un poquito También las conciencias Y visibilizar a estas niñas, niños y adolescentes Como lo que son Víctimas No culpables De un fenómeno que es extendido De Arica a Punta Arenas Y que lamentablemente sigue produciéndose Una de las cosas que a mí más me llamaron la atención Al verla Es que Algunas de las que eran entrevistadas No se consideraban a sí mismos víctimas Y hasta culpaban A sus víctimas No, no, no Tal vez es un nivel Tal De 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 Amuso Que no se Que no se consideran abusadas El intercambio forma parte de sus vidas Desde muy pequeñas Muchas veces O sea, cuando nosotros leíamos Las historias De cada una de ellas Que obtuvimos por distintos métodos Y también incorporadas en la carpeta investigativa Uno veía que el abuso venía desde la cuna Por eso la falla sistémica Es más vergonzosa aún, ¿no? Porque no lo salvamos Ni cuando eran Muy chicos Ni después cuando van creciendo Y en el camino los daños se van produciendo Y ese falta de reconocimiento De lo que les está pasando Y cuando lloran por primera vez Cuando se dan cuenta que son víctimas Es fuerte Es muy fuerte Muy fuerte para ellos Y también muy fuerte para nosotros En esa visibilización que hacemos como equipo Porque a veces uno Con los criterios de uno Trata de hacerle entender De que ella es víctima Pero no necesariamente Es tan fácil que yo lo perciba así Es difícil hacer lo que hicieron ustedes Que es poner voz La luz Están más abajo Tienen menos poder Pero también es muy difícil hacer lo que hizo Y hace Hace años Que es Poner la luz En los que sí tienen mucho poder Yo creo que el periodismo de investigación Tiene estas dos partes Trabajar con los de abajo Y trabajar con los de arriba Que son Otro tipo de dificultades Hola Sí ¿Cómo están? Bueno Gracias por la invitación Claro que Tiene una deriva distinta Aunque El poder habita En todas partes ¿No? Y Esta investigación Partió A diferencia De las investigaciones Que usualmente hacemos En donde Nos hacemos preguntas Y vamos a buscar aquello que queremos responder Digamos Para lo cual es fundamental Escuchar Los diarios Salir a la calle Conversar Un montón de cosas Que los periodistas Ponemos en práctica Cotidianamente Digamos Así se nos ocurren las ideas Pero a diferencia De esa De esa cantera De temas Que viene Básicamente De estar con los ojos Muy abiertos Esto partió Por una filtración De documentos Como una filtración De documentos Que En 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 este tipo De filtraciones Hemos trabajado Un montón de veces Con Francisca Skognich De la VOT Y que tienen que ver Con Algo que está pasándose Como 10 años En el mundo Y Y que antes No pasaba tanto Y que es Que alguien Obtiene Documentos Millones de documentos De De Buffetes de abogados Que trabajan Para El 1% Más rico del mundo ¿Cierto? Para abrir sociedades De papel En paraísos fiscales Sin esas filtraciones Imposible que hayamos Podido penetrar Digamos Con trabajos anteriores Como los Panama Papers O ahora los Pandora Papers Etcétera En este mundo Que es totalmente opaco Entonces nosotros Recibimos los documentos Perfectamente ordenados En un buscador secreto Al cual accedemos Las personas que somos Parte del proyecto ¿Cierto? Y son No sé 13, 14 millones De documentos Entre esos 13 y 14 Millones de documentos Apareció en un momento Después de mucho Revisar con Francisca Una cuenta de luz Correspondiente A el domicilio particular Del expresidente Sebastián Piñera Primera pista Que nos indica Que si hay una cuenta de luz Ahí es porque Se está acreditando Domicilio Si se está acreditando Domicilio Probablemente Se lo está haciendo Para poder Acreditar Digamos Identidad Y residencia Para la apertura De una sociedad En Panamá Y ahí comenzó Comenzamos a tirar el hilo Y comenzamos A escarbar A escarbar Y encontrar documentos Hay que decir Sí que Cuando uno encuentra Esos documentos Evidentemente Eso no termina Con la investigación Eso es recién El punto partida De la investigación Y ahí salir a la calle Y principalmente Ir al archivo judicial A buscar papeles Para contrastar Para poder Ponerle contexto A esos documentos Que a veces Son solo piezas De un puzzle Que uno tiene que ir completando Una filtración Nunca Nunca Para ningún efecto Es una Es un término Una investigación Digamos Es recién el punto partida Y un punto partida Que además Debe ser Muy bien chequeado Digamos Y corroborado Para que efectivamente Se transforme En un punto partida Y de ahí Fuimos tirando el hilo Hasta llegar Al hecho De que Una participación De la familia Piñera En un proyecto minero Que es Minera Dominga Que es tremendamente sensible Por el lugar donde está Por el ecosistema Etcétera Parte de esa venta Había sido O esa venta Había sido llevada a cabo En parte importante En Islas Vírgenes Británicas Un territorio secreto Opaco Para ir su fiscal Y A condición De que No se decretara Parte de esos pagos Digamos Tan sujeto Que no se decretara Una 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 normativa Que protegiera Ambientalmente El lugar donde Se iba a desarrollar La mina La persona O el gobierno Encargado de decretar eso Era el del gobierno Piñera Digamos Entonces Hay un conflicto Interés ahí Y eso fue lo que se expuso En el reportaje En términos En términos concretos Digamos Que es Nosotros No somos Ni 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 jueces Digamos Lo que somos Somos periodistas Y nuestra misión Es entender Y explicar la realidad Y ahí lo que nosotros Estamos explicando Era que había Un conflicto Interés Un conflicto Interés Evidente Digamos La familia presidencial Vende Su participación En un proyecto Y el pago De esa participación Depende en parte De que El mismo gobierno Que es presidido Por el presidente Piñera ¿Cierto? No decrete Reserva O santuario ambiental Ese lugar donde Está La mina Y Bueno Pasaron muchas cosas Ustedes Me imagino Que siguieron El curso Del acontecimiento ¿Cierto? Uno no espera Que Piñera Termine en el Senado Digamos En un impeachment Uno no hace periodismo Para eso Necesariamente Uno hace periodismo Para mostrar cosas Pero bueno Las cosas terminaron así ¿Cierto? Con Piñera Siendo acusada Constitucionalmente Acusación Que Que Trasunta Digamos Al Senado Y que se cae En el Senado ¿Cierto? Y Como esto Era mucho papel Hicimos mucha historia No solamente la de Piñera Aparecía Lux Hitchfarkas Etcétera ¿Qué es lo interesante De esto? Que Hay efectos Que uno no conoce Y que son importantes Yo acabo de ir por transparencia Hace como un mes Es que el Servicio de Impuestos Internos Inició Algún tipo de acción Para recuperar impuestos Eventualmente No pagados De las personas Que estaban mencionadas En todas las historias Que publicamos Con Labote Y con Francisca Skogny Que son alrededor de 10 Y lo hice porque Para los Panama Papers En 2016 Y después hicimos Otro trabajo De impuestos El Servicio de Impuestos Internos Hizo investigaciones Y recuperó plata En suma son más de Mil millones de pesos Que es muy poco Para billeter el Estado Y es poco Por distintos motivos Que no vale la pena Ahora explicar Pero hay una recuperación De dinero De impuestos no pagados Y eso para mí Es la motivación principal De trabajar este tipo De temas Y ahora Me cuenta El Servicio de Impuestos Internos A través de Transparencia Que a un año Justo ha pasado un año De que publicamos ese tema El domingo Se cumplió el lunes Se iniciaron 55 Fiscalizaciones En las cuales Se está buscando Si es que hubo irregularidades Y en ese caso Recuperar dineros ¿Por qué es importante? Porque son dineros del Estado Son dineros que pudieron Eventualmente haber sido Eludidos O evadidos Y que corresponden al fisco Y eso básicamente Tiene un efecto Que es súper concreto Y que es que Evidentemente Lo que está sucediendo Y es que se rompe El pacto, digamos, social De que cada uno Contribuye En la medida En sus ingresos Digamos, a que el Estado Puede impulsar políticas públicas Entonces, que no pagan los impuestos O si no se pagan los impuestos Y con menos dinero Y menos hospitales Y menos escuelas, etcétera Eso es lo importante El trabajo En la línea más social Digamos, que es evidente Así que, eso Así como era difícil Digamos, los tres trabajos Son muy difíciles Porque son temas No, como decías Que no es sexy Y que no es lo que suele haber En televisión Poner esa cantidad Digamos, transformar los números En una historia Vibrante Que atrape a los lectores ¿Cómo hacer? ¿Cómo contar? ¿Cómo transformar los números? ¿Es un relato? Es difícil Es difícil porque Claro, hay mucho dato Y poca escena ¿No? Poca escena En el sentido de que podamos Digamos, además de Agregarle ese relato Digamos, una gota de sudor De un personaje que está nervioso O algo así, ¿no? Pero el contexto siempre ayuda Lo importante de trabajar con datos Es Desde mi perspectiva Ponerlos en un contexto Social Digamos, ¿no? Evidentemente los datos ocurren No en el aire Y acá hay una historia importante Una historia que Que tiene Yo diría Personaje Poder Y dinero Y esos son los tres factores Importantes De una muy buena historia ¿No? Dinero bastante Digamos Personaje Bueno, el presidente de la república Nada más ni nada menos Y poder Bueno, ¿pa' qué decir? Al otro lado de la transacción Estaba la familia Adela ¿No? Dueños De De Penta ¿Cierto? Entonces Es una historia Que Más allá que Quizás Tenga poca escena Digamos De crónica Tradicional Es una historia Que Que tiene Una trama Que cumple Con las tres cosas Que tiene Una muy buena historia Que son esas Dinero Poder Personaje ¿Cierto? El trabajo De ustedes A mí me parece Que va En Excelente Ejemplo De periodismo De comunicación Digamos Ráxica ¿Cierto? 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 Es una forma De entender La palabra Inactivación Y me parece Que es interesante Presentarlo Aquí Nosotros En la diferencia De otras universidades En esta universidad La carrera De periodismo El departamento De periodismo Está dentro De la comunidad De ciencia Social Los diarios Suelen tomar Los eventos De la manera Como Sub Y Las comunidades Indígenas Como Una sucesión De hechos De Hortos De Tuencias Quemas De efectos ¿No? El tema De una gran historia De la tierra Suele ser tomado En tesis universitaria No En reportajes Periódicos ¿No? Ustedes se han metido A trabajar en algo Con mucha más Procuridad Que lo que suele haber Utilizando herramientas Digitales Lo que es muy importante Eso se podría haber Contado También Con la descripción O con el escrito Pero que aporta Mucho Los elementos Digitales ¿Cómo Decidieron hacerlo O lo hicieron Y los Sí O sea Justamente Que el inicio De De la serie De reportajes Que nosotros Hicimos En la tercera Fue Hace unas semanas En ese tiempo Ya estaba instalado Que en la pauta Un recrudecimiento En las zonas De la macro Sano Sur De la toma De terrenos Y eso Que no es una novedad Encendió Algunas alertas Y entonces La pregunta Fue Bueno Pero Si esto está pasando Siempre Y ahora está pasando Un poco más ¿Por qué? Y eso Derivó En un segundo En un segundo punto Que partió Como un encargo Que me hizo el director A propósito De De alto ruido Que se estaba haciendo Respecto de la no ejecución De los dineros Destinados a la CONAI Para comprar las tierras Entonces las comunidades Estaban diciendo Bueno Si es que yo sigo esperando Entonces voy Y me tomo el terreno Y entonces Eso surgió Como una nota Bien específica Que se publicó El fin de semana En que nos metimos A ver si efectivamente Se estaba o no Ejecutando Los recursos Que existían Para comprar las tierras Y haciendo ese reporteo Que fue mucho más rápido Una nota para la semana Entonces mi editor Me dice Bueno pero ¿Y cuánto se ha comprado? Esto existe desde Desde el 93 ¿Cuántas tierras Se han comprado? Y la respuesta fue Bueno nadie sabe Entonces Si es que nadie sabía Entonces nosotros Teníamos que saberlo Entonces ese fue El punto De inicio Que derivó Después en En la serie De reportajes Que publicamos Y esa pregunta Fue Al principio Fue una frustración Porque yo no lo pude conseguir Para la nota específica Que estábamos Trabajando Y ante la frustración Yo siempre pienso Que viene El efecto contrario O sea Más ganas De encontrar esa respuesta Y ahí entonces Entonces me encargaron El ver Si es que podíamos Obtener esa respuesta Y Y reporteando Que el asunto Yo me sumerjo En un mar infinito De algo Extremadamente complejo Que tenía Muchos aristas Un conflicto Histórico Muy grande Un servicio Que funciona pésimo Ausencia de registros Y hablando Con los distintos Actores involucrados En el asunto De la compra y venta De tierras indígenas Lo que más Nos llamaba la atención Y nos incentivaba A seguir buscando Es que Los mismos actores Involucrados en esto Nos decían No, esa es una cifra Que no existe Y uno decía Pero cómo puede ser Que Si estas son compras Que se hacen Que no estén Sistematizadas En alguna parte Entonces eso sonaba más A personas Que querían ocultar El asunto Y después Tirando más el hilo Las cosas Si tenían más sentido Cuando por ejemplo Me acuerdo De una conversación Que tuvimos Con el ex ministro Viera Gallo Que en su momento En el primer gobierno De Bachelet Fue como el encargado De los asuntos indígenas Y él contaba Que fue a la Conadi En la región De la Araucanía Entonces abre las puertas Y ve unos sacos Y pregunta Bueno ¿Y estos sacos Que son? No, esos son Los títulos De Mercedes Son los registros De compras Son las tasaciones Y estaba Una oficina llena De sacos Y él Y él Y él contaba Que él ahí Se dio cuenta Que Que esto era un desastre Y es un desastre Que todos han ido Heredando Que todos han tratado De De poder ordenar un poco Y no ha sido así Y en esa búsqueda Entonces Es ahí cuando Yo dije Bueno, acá tenemos Dos opciones O O hacemos el trabajo De chino De nosotros Levantar uno por uno Estos registros A través de transparencia Y echemos A andar esa opción Porque mientras más Esperemos más Nos vamos a demorar Y la otra Ver si alguien Porque es imposible Que no existiera Entonces ahí aparece La primera luz Yo creo que Alberto Que le gustan Las bases de datos Entonces aparece Una base de datos Desde el 93 Hasta la fecha Que existía Claramente Estaba Muy escondida Entonces dijimos Bueno Esto es una buena noticia Porque Esta base No la tenemos que construir Nosotros Ya está hecha Y era confiable Y empezamos A trabajar En base A la información Que estaba ahí Y ahí Se nos presentó El gran problema Respecto de cómo contar Esta historia Porque son muchos años Son 30 años Es un asunto Extremadamente técnico O sea El proceso De compra De tierras Es una burocracia Extremadamente Ineficiente Y yo ya He llegado a la conclusión De que el proceso Se pensó así Justamente para Obstaculizar La compra Entonces fue bueno Yo con suerte Puedo entenderlo Y de qué forma Vamos a hacer Que el resto Lo pueda entender Y después entonces Se empezó a subir Un poco más la vara Porque entonces Mi editor dijo Como no Yo los quiero Visualizar en un mapa Yo quiero Ver si es que Logramos poner Las tierras Que se han comprado En una visualización Porque en el fondo La pregunta estaba ¿Y dónde están Estas tierras? Están agrupadas En algunas zonas Específicas En algunas regiones Entonces Eso derivó En la idea De armar Un especial Que incluyera Distintas historias Y ahí fue Un proceso De aprendizaje Muy grande Porque yo siempre Yo que había estado Acostumbrado A hacer Historias escritas Historias Así como planas En un papel Y esto El papel No era suficiente Y ahí Entonces Nosotros empezamos A trabajar Junto con el equipo De audiencias Y plataformas De La Tercera Que es un equipo Que está buscando Nuevas narrativas Narrativas interactivas Formas distintas De contar historias Y yo empiezo Y yo empiezo A aprender Un mundo Que yo desconocía Empecé A trabajar Con programadores Diseñadores digitales Y eso fue Yo creo que por lejos Lo que a mí personalmente Más me gustó El Armar un grupo Que no solo incluyera A periodistas Que incluyera A programadores Y aprender Del lenguaje De los programadores Y después Cuando quisimos Hacer la visualización A pesar de que Yo no fui El que la hice Yo pude Acompañar El proceso Para hacer eso Al final Detrás de este reportaje Hay mucha gente Y yo siempre Yo que había escuchado Como de la importancia De Ojalá que en equipos Periodísticos Se pudieran armar Equipos Con disciplinas distintas Y esta fue La primera vez En que yo lo pude Constatar En un trabajo Específico Y yo me acuerdo Que después Cuando el Diseñador Me muestra Como el El home En versión de prueba Yo así Como ¿Y esto fue lo que hicimos? Porque claro Uno siempre Acostumbrado Simplemente A trabajar en Word Entonces Se pudo ir armando Distintas historias Que nos Permitieron Abarcar El desorden De la Conadi Y tratar De abarcarlo Desde el gobierno Del expresidente Patricio Elwin Hasta la fecha Hacer un paneo Completo Y sobre todo Incorporar El uso político Que se le ha dado Al sistema De compra Y como en determinado Momento El Congreso Entonces Incluye Un asunto Específico Respecto De que no se Comparan Nunca Los terrenos Los terrenos Que están Tomados Y eso Implicó Un bloqueo De inmediato En la compra De las tierras Porque la mayoría De las tierras Están perturbadas Entonces Ninguna tierra Se puede comprar Y si no estamos Comprando tierra Se aumenta El descontento Y sobre todo La gran Pregunta De fondo Es Que en realidad El Estado chileno No tiene un mecanismo De restitución Territorial Sino que simplemente Tiene un mecanismo De compra y venta Y eso tiene Incentivos Bien negativos Porque finalmente Es el Estado El que le compra A los privados Y eso Es un campo enorme Para ir subiendo Los precios Y así fue como Se pensó Esta historia Me acuerdo Que Muy al final Ya cuando estaban Las historias Principales Listas La pregunta Fue bueno ¿Y alguien Entenderá esto? Entonces ahí Se nos ocurrió Hacer una Quinta historia Creo Que era Un glosario Y me acuerdo Que Que fue lo último Que armamos Y fue exitoso Que estuviésemos Haciendo un diccionario Que permitiera Explicar algunos Conceptos más específicos Que estaban En los otros Reportajes Y extrañamente O no extrañamente Fue de las historias Que más Se visitaron Como porque Conversaba muy bien Con las otras historias Y ese fue Que el origen De cómo se pensó Este especial Y Dedicamos mucho tiempo En buscar De qué forma Se podía contar esto Que fuera Atractivo De un tema Que es Que es muy denso Yo me acuerdo Que cuando lo publicamos Yo casi nunca Voy contando Como A mi familia Específicamente Como las cosas Que yo voy publicando Pero me acuerdo Que mi mamá me dijo Como Lo leí Y quedé Agotada Y yo dije Bueno Eso no es muy bueno O sea Quiere decir Que no Y dijo No Me agotó El asunto Por lo complejo Y lo Y lo mal hecho Que está Y pensando En el impacto Que tienen Las historias Que reporteamos Me acuerdo Que el de nosotros Se publicó Justo cuando Estaba en discusión Los contenidos De la convención Constitucional Y me acuerdo Específicamente Que nosotros Incorporamos La experiencia De una comunidad En particular Que estaba Que la Arocanía Que lleva Esperando más De 10 años Con una frustración Muy, muy grande Estaban iniciando El proceso En la Conad Hace más de una década Y ellos veían De qué forma Comunidades Que habían llegado Después Les entregaban Los terrenos Antes Y me acuerdo Que esa comunidad En particular Nos agradeció El trabajo Porque les permitió Que a ellos Entender el sistema Del cual Estaban siendo parte Y esto Se dio En un momento Específico En que Había mucha presión Por incorporar El asunto De la restitución De las tierras Ancestrales De las comunidades Indígenas En los contenidos De la convención Que fue finalmente Lo que terminó Pero sí Me acuerdo Que fue súper Valioso Para que el equipo El que una comunidad En particular De la locanía Nos dijera Que al fin Había entendido El sistema Del cual ellos Habían entrado Hace 10 años Más atrás Yo tengo Una última pregunta Para los tres Y ya Me gustaría mucho Que levante la mano Y que los Alumnos Pregunten Y comenten Que tiene que ver Justamente Con ellos El público Aquí presente El estado Del periodismo Para alguien Que está estudiando El periodismo Ahora Y quiere entrar En distinto De que con los estudiantes De ustedes Que les diría Que les Recomendaría A los que están En este momento Estudiando el periodismo Tal vez En parte Lo que les hubiera gustado Que les diga A ustedes Cuando estaban En lugar de ellos Y en parte Cómo Que aprendieron Al llegar A ese estado De conocimiento Y excelencia Que ha hecho Que ustedes Ganar Que previo Hicieran Trabajos Tan Bueno Tal vez Luego Habría que Que se Piso Con vos Una pregunta Bien interesante Yo O sea Yo que es la tercera Que he tenido Como más contacto Con las personas Que Que están haciendo Su práctica En los últimos años Y ahora Y ahora último Especialmente Porque tengo La suerte De hacer clases Acá Con el curso De periodismo De datos Que hay algunos Alumnos acá Y claro Yo tampoco Que sea tanto Más viejo Yo salí Igual Relativamente Hace poco De la universidad Pero sí Y esto es algo Que yo lo Escuché mucho Y que al menos En mi situación En particular Como que siempre Ha sido La fuente De grandes éxitos Por así decirlo Y es como Que la frustración Nunca se Nunca termina En una frustración Y eso Yo creo Que es Como por lejos Lo más importante Porque en general En el reporteo Las puertas Se cierran Muchas Y una tras otra Y muchas veces Uno dice Bueno Esta puerta se cerró El tema se cayó Y esto quedó acá Y yo creo Que justamente Es Es al revés Y a veces Como que cuesta Verlo Y yo creo Que cuando uno De verdad Está convencido De que hay algo Por descubrir O por revelar O por contar Yo creo Que Como que la fuerza Más grande Está en lograr Que esa frustración No termine Simplemente En una frustración Y eso puede ser Simplemente Porque las puertas Se cierran En el reporteo O también Incluso Con dinámicas Editoriales Internas Y yo creo Que siempre Se puede Yo creo Que siempre Se puede Si es que Se hace bien Y si no Se hacen Las preguntas Correctas Entonces Si pudiese Hacer un comentario Yo creo Que es ese Y eso Aplica Ya cuando uno Está trabajando Pero sobre todo Cuando uno Está estudiando Yo me acuerdo Yo cuando era estudiante En el último año En mi curso De primo De investigación Lo más probable O sea no Mi reportaje Fue un fracaso O sea No logramos Lo que queríamos Y yo después Yo me llevé eso A los medios En los que estuve después Porque yo dije Bueno yo no lo logré acá Pero quizás se puede de nuevo Y claro Yo me moré más años Pero yo creo que siempre se puede Yo creo que Que guárdense Las cosas Que no les resulten Porque después O con más tiempo O Haciéndose nuevas preguntas Yo creo que eso siempre Al final Se abre Alguna puerta Que permita Que sus historias Vean la luz Yo creo que Es difícil responder La pregunta Porque Primero Quienes uno Para el consejo Pero Pero Yo O sea Pienso que Que las cosas No son tan distintas Como funciona La vida cotidiana Porque si a uno Le gusta algo Por lo general Va a alcanzar Cierta pericia En desarrollar Aquello que le gusta Si uno quiere Siempre he pensado Que cuando A uno se le pierde Un calcetín Y no lo encuentras Porque realmente No lo quiere buscar No lo busca bien Y está una semana Buscando un calcetín Que en verdad no Pero cuando uno Se pone a buscar Algo que realmente Quiere encontrar Que es una respuesta Todos y todas Pero para buscar Y encontrar algo relevante A eso le antecede También algo Que es muy importante Que es hacerse una buena pregunta Porque acá hablamos Claro, uno se hace una buena pregunta Para partir de una investigación O para reportear ¿Cómo uno se hace una buena pregunta? Esa es otra clave ¿Cómo uno llega a hacerse una buena pregunta? Y ahí hay Yo diría que hay Como Características O lo que sea Que involucran Escuchar Revisar Trabajos de otros No para plagiarlo Claramente Para inspirarse Para ver cómo los otros Y las otras Resuelven Los problemas periodísticos Que son cotidianos Acá se acaban de publicar Los 50 finalistas Del premio Gabo Una muy buena idea Sería revisar Todos esos trabajos Para ver si Que se pueden hacer acá Algunos O cómo se podrían hacer acá Para ver Qué preguntas dejaron Sin contestar A lo mejor A esos trabajos Porque uno no contesta A todos siempre Y Mientras uno más lee Lo que está pasando Mientras más lee prensa Mientras más lee trabajo Más preguntas van saliendo De ahí salen las buenas preguntas Yo diría que es eso Gracias Quizás haciendo una amalgama Pasión y perseverancia Yo también aportaría ahí El tema De ponerle corazón De no dejar nunca De empatizar Y de emocionarse Con el dolor ajeno No dejar nunca De volver a la calle Una y otra vez De poder conversar horizontalmente Con la gente De ahí aparecen a veces Muchas veces Las mejores respuestas De no perder la curiosidad Esa curiosidad de niño Del por qué Del niño que te pregunta Una y otra vez Pero por qué Yo creo que son elementos Que te van acompañando Y que se van madurando A medida que uno Va ejercitando Y esta profesión Maravillosa Que es el periodismo Y que te ayuda A poder contar Esas buenas historias Esas historias necesarias Esas historias Que pueden interpelar A la autoridad O al poder Pero también Darle voz y visibilidad A los más débiles O a los más vulnerables Creo que son elementos Que se van ganando En el trabajo En equipo fuerte Y ahí Eso yo creo que también Es algo que Es importante recalcar Este trabajo La mayoría de las veces No lo hace una sola persona Siempre para el resultado Se necesitan muchos más Y eso es Súper valorable Lo contaba Juan Manuel Con el tema De las otras disciplinas Abrirse a esas otras disciplinas Y leer Mirar Escuchar Todas esas cosas Siempre Siempre aportan Junto con el No rendirse No rendirse jamás Creo que son elementos Necesarios Para esta búsqueda Continua De historias Y de verdades Que nosotros tratamos De llevar a la luz pública En tu caso Antonio Hay un tema Muy complicado Yo creo que Es algo también Que tratamos Todos Estamos enseñando A las universidades Que es Si se puede enseñar El respeto Vos tenías Una historia De niñas Que había que meter Un dedo en la llana Y al mismo tiempo No revistizar ¿Cómo se hace eso? A mí me ha tocado Hacer también clases Muchas veces Y hay un consejo Que les doy Y que no tiene que ver Solo con el audiovisual Que dice Siéntate a la altura De tu entrevistado Tú nunca tienes que estar arriba Tienes que estar Mirándolo a los ojos Yo creo que Ese acto Ese acto De humildad De decir Yo no vengo A leccionarte O a darte lecciones De nada Sino que quiero escucharte Y conocer tu verdad Y de verdad Estoy abierto A que lo hagas Puedo que no esté de acuerdo Con lo que tú me estás planteando Pero quiero escucharte Porque tú piensas De la manera que lo estás haciendo Ese sentarse a la misma altura Horizontalmente Y mirarse a los ojos Yo creo que Es un ejercicio Que se nos va olvidando A medida que vamos avanzando A veces En esta carrera Y que hay que repetirlo Mi realizador audiovisual Se ríe Porque cuando yo salgo A reportear Salgo con dos pisos Entonces Las primeras veces Me preguntaba ¿Pero para qué Llevas estos dos pisos? Y yo digo Para estar a la misma altura Porque muchas veces Me pasa que la autoridad Queda en una silla Y yo quedo en otra O la persona que estoy No había donde sentarse Entonces Yo llevaba mis dos pisos Para que quedáramos A esa misma altura A esa misma posibilidad De poder conversar Horizontalmente Y yo creo que eso Es algo que es necesario Con un respeto Por todas las visiones Y con No perder tampoco Esa capacidad De emocionarse Yo en el minuto Que deje de llorar Con mis entrevistados Y yo sé que son Entrevistados distintos Muchas veces A los que te toca a ti A los que no hay que llorar Quizás tampoco sirves Para esta pega O sea Cuando te cuentan Dramas humanos Tan profundos Y tan severos Y de tanto abandono Es la única forma Porque si tú no te emocionas Y tú no logras Empatizar con ellos ¿Cómo lo transmites A los demás? Creo yo Perfecto Sí Ah, ¿no? ¿Ya? Sí Entonces Pero hay tiempo Para un Sí Adelante Adelante Una Sí Me gustaría Me gustaría saber Una pregunta Para usted ¿Cuál fue la parte Investigativa Más difícil De cada uno De su trabajo? Porque cuando Si no No me investiga Hay una parte Que se le cumplía Más O porque no aparecen A cuentos O porque no hay datos Me gustaría saber ¿Cuál fue la parte Que ustedes consideraron La más cumplida Dentro de su trabajo? En mi caso Yo diría que fue Ya cuando llegamos A la base de datos Empezar a hacer El análisis De De todo lo que Se había hecho En los 30 años Y ahí Bueno Activando Los conocimientos De Excel Que tenía Pero creo que eso fue Sobre todo Bien exigente Y lo otro Fue la parte De reconstrucción Histórica De los años Anteriores De encontrar A los protagonistas De los 90 Del inicio De los 2000 Que fueron Los que Le empezaron a dar Forma Al mecanismo De compra y venta Encontrar a esas personas Y reconstruir Esos primeros años En mi caso En nuestro caso Con Francisca Yo creo que fue Darle un orden O encontrar Las piezas De este trabajo Que estaban sumergidas En millones de documentos Son 13 millones de documentos Entonces hay que Evidentemente Uno no lee Los 13 millones de documentos Pero ir buscando Y ir completando El puzzle Y cuando uno tiene El puzzle Entender que ese Es un punto de partida Para poder ir a buscar Los elementos Que pueden Afirmar la historia Y ahí Más que dificultad Es como El trabajo Que se hace Digamos Para poder levantar Una historia Que además Es muy sensible Entonces Todas las historias Son sensibles Y todas las historias Tienen que estar Ultra chequeadas Pero en este caso Antes de volver Está con la guata Un poco apretada Tienen que estar Todo muy bien parado Ahí Bueno Ustedes saben Que el presidente Salió A dar un punto de prensa Digamos Y luego El viernes La fiscalía Abrió una investigación Por Por determinar Digamos Que habían elementos Nuevos Aportados Por este reportaje Que antes no había Entonces Creo que resultó Ese chequeo Sí En el caso Nuestro El procesamiento De la información Muchísimo menos Que los 13 millones De documentos Pero sí Era una investigación De más de 20 tomos Y por lo tanto Había que Chequear Y poder separar Qué era Publicable Y qué no Porque pasaba Por la intimidad También De estas adolescentes Y mujeres Y lo otro Fue encontrarla En medio de la pandemia Y ir a por ellas Fue una odisea No había direcciones No había lugares Algunas de ellas Vivían en caletas En la calle Otras habían tenido Varias direcciones Por lo tanto Fue un desafío No menor Obviamente Las encontramos Antes Que la PDI Carabineros Tribunal Y todas esas cosas Como en el fondo Para las citaciones Permanentes Que tenían que hacer Pero esa siempre Es una dificultad En el fondo Encontrar a los protagonistas Eso fue más difícil En el tuyo Que saber dónde vive Piñera Vos Y creo que uno Uno o dos más Y ustedes Es bueno Es que Mi pregunta Principalmente ¿Cuáles creían Ustedes Que eran las Relaciones O El impacto Que generaría Estos temas Que No sé Los gestores O Los televidentes O todos los que Dieron esto El trabajo Suyo ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue la comunidad Que había Conocencia En el que ya? ¿Cómo fue el impacto? A ver Bueno Desde Los que te agradecen Y que son Los protagonistas De De la propia historia Por haber Visibilizado una realidad Bueno Los cambios legales Que hablábamos Y las consecuencias Judiciales Twitter también Es un mundo aparte Y que te puede hablar De algunas situaciones Pero ahí también Se planteaba La necesidad De cambiar el lenguaje A nivel cultural Y yo creo que eso De a poco se ha ido Obteniendo Y yo creo que en general Fueron En el caso mío Por lo menos De este reportaje La mayoría Eran buenos resultados Con críticas A la política pública Y todo lo que nos quedaba Por hacer Pero no No sufrimos Muchos comentarios Negativos Al respecto Una de las protagonistas Logró ganarse Gracias al pobre Que no cambia la mirada Una beca para estudiar Y eso también Es súper satisfactorio Para uno como equipo Por haber logrado Aportar al cambio de vida De alguna de ellas Siendo que no era Para nada el objetivo Pero esas son parte De las reacciones Y conclusiones A nosotros Nos publicamos Domingo A las 3 de la tarde Que no hay Que veníamos Una telecomunicación Para explicar la historia Nadie a la tele Está todo Leando un saludo En un visita O cuando se nos quedamos Ahí En un domingo Es el tiempo Encima Pero se cayó la página Web Hace como los 15 minutos Por el nivel de visita Y luego Tuvimos Yo diría Que una semana Así muy intensa Con Francisca En donde El teléfono No paraba a sonar Eso fue básicamente Como muestra De Como impacto En ese nivel Digamos que tú Preguntas En mi caso La respuesta Puede ser un poco Negativa Pero yo creo que no En el sentido De impacto De cambios En la ley Indígena Respecto de Restitución De tierras ancestrales Cero El mecanismo Sigue igual El gobierno Simplemente Lo está utilizando Para seguir Haciendo lo que se ha hecho En los últimos 30 años Y a nivel Ya más De actores Específicos Sí Como comentaba antes Específicamente El caso De la comunidad Que nos contó Su testimonio El hecho De que les sirviera A ellos Como para entender El mecanismo Del cual Ellos eran parte Hace 10 años Eso fue Bien importante Y de muchos otros actores Que nos contactaron Como diciendo Esto lo venía buscando Hace mucho tiempo Gracias por mostrarlo Luego De que los mujeres La idea El trabajo De Marte Quería Concentrar Cómo Es como En actitud Emocionalmente Para entrevistar A estas personas Que son diferentes Bueno, la parte oficial es para uno más fácil y encarar a los responsables. Yo creo que emocionalmente para uno es más fácil y deja menos huellas, pero con aquellos protagonistas de las historias de uno, yo creo que uno va cargando con pequeñas mochilas y te van acompañando en cierta forma durante todo el tiempo y no los dejas por haber dejado el reportaje. Yo mantengo comunicación con muchos de mis protagonistas de los distintos reportajes que he hecho durante la historia. No es fácil, hay ideas que llega uno en no muy buen estado, digamos, a la casa, pero igual es pega y uno tiene que entender y lograr separar eso. Si bien uno no puede dejar de emocionarte y empatizar, también tienes que tener un límite porque si no te va comiendo y eso te quita objetividad para poder contar la historia. Eso yo creo que hay que mantener, es un precario equilibrio, es un precario equilibrio, pero que se aprende también en la práctica. En la práctica uno va ejerciendo y ejercitando justamente esa capacidad y yo no te digo que lo tenga 100% lograda, pero se intenta día a día. Gracias. 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 Gracias.